3.59, cambia la música, cambia la luz y mucho hype También perdonadme si me notáis la respiración en el micro o lo que sea Son las 5 de la mañana, me he tenido que poner el micrófono cerca para no tener que gritar Y ese tipo de cosas, así que Esto se está poniendo en marcha, la cámara se mueve ¡Oh! ¡Oh! ¡Hype! 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 No me lo puedo creer, tanto tiempo esperando, tantos meses especulando con rumores y con mierdas Y estamos a 30 segundos ya Vamos, vamos, vamos 30 segundos, tío Se pone todo rojo No quiero ni tocar el teclado, no sé a que pete algo A mí con que tengan los juegos de Nintendo me balsa porque me gustan sus juegos y los quiero, ¿no? Quiero tenerlos, pero me interesa saber qué más van a tener, ¿no? Joder, 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 joder Empiezan con un trailer Ah, no Es como una presentación No es un trailer Pensaba que iba a ser un trailer en plan Tan, 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 tan Como el de la otra vez O que lo iban a reponer, que también puede ser Ahora se apaga las luces y sale sombra hackeándolo o no Ah, han utilizado el Han utilizado en la En la música Al presidente de Nintendo, hostias El Yakuza De nada, Kimishima 300.000 espectadores en YouTube, tío Y subiendo Va a explotar YouTube Ya lo sabíamos Mira, tiene USBs Todo lo que habíamos visto ya Básicamente Es una portátil Con juegos del nivel que hay ahora O sea Yo cuando salió Pensaba que iba a ser una Wii U Que el tablet es portátil Podías jugar con el tablet Como si fuera una Game Boy Advance ¿No? Más potente Pero Digo Van a coger la Wii U Y la van a hacer más potente Y ya está Pero no Han cambiado el concepto Porque No pueden competir Contra Sony Y contra Microsoft Y menos contra Sony Porque Si intentasen competir Contra Sony Y su mismo terreno Iba a llegar Sony Con su pasta Comprar todas las exclusivas Y se va a quedar Nintendo Con nada ¿Qué es lo que pasó Cuando la GameCube? Uh, online A ver Sí señor Universal 3 de marzo Amazon 250 Uah 300 pavos Casi Como sea 300 euros Me corto las venas Tío For the price in Europe Please check With your local retailer Fuck you Kimishima Por aquí Al final será lo de siempre 300 dólares Serán 300 euros Que bueno Si viene con el dock Y el mando Y todo eso Ya veremos a ver Lo que trae Igual trae algún juego Anda Llevará una app compañera Para añadir amigos Y lo que sea Con una app Gratis ¿Cómo? Hijos de puta ¿Hay un online de pago? Hijos de puta Online de pago No, bueno Es lo que hay Hoy en día Lo hace todo el mundo Vamos conmigo Que no cuenten Porque No Juegos de importación Juegos japoneses De waifus Se habéis subido Con el precio De la barra Bueno Siempre tienen tiempo De bajarla De precio Como hicieron Con la 3DS Cuando salió Ok Tiene pinta así De verdad De verdad El primero El primero de serie Sí Era en una consola Pero no el primero Del mundo Y el Rumble Bueno También Sí A little too soon También También tendrá Motion control Entonces La Exacto Si dice que tiene Un poco de todas Es que va a tener Motion También Que también se especulaba No se sabía Nintendo Switch Se podría llamar Nintendo Fusion Muy bien Es que tiene Es que tiene Es que claro Es que normal Que sea cara Aunque ese precio También igual a la punta Que lleva un tegra Más potente De lo que se pensaba Ok Trailer time Ok El dock Esa pieza misteriosa Oh Todo en detalle Ah Se enciende una lucecita Claro Eso también se sabía HDMI Motherfucker HDMI Si Eso es lo que sirve Para aprovechar Los Joy-Con Como un mando Como un mando clásico Lo cual está bien También los carga Por lo visto Esto ya lo sabíamos Tío De Que sexy Es sexy Me falta fuerte Esta presentación Están haciéndolo muy Muy comedido O sea Que está diseñada Como consola De casa primero Eso que quieren decir ¿No? Con esa frase No sé No lo sabemos Es Japón O sea Los japoneses Se flipan mucho Switch and play Mario Kart Confirme Vale Esto se ve en el trailer Cuando el tío jugaba En el avión Esto es por ejemplo Cuando la tele está ocupada Y quieres jugar Este es el modo portátil Como Y este es el modo De los jugadores Que ya se vio En el trailer también Efectivamente Mario Kart Confirme Yo no digo nada Entre dos horas y media Y seis Depende del juego De lo potente que sea O sea Que al final Será una cosa Entre medias Tres horas Type-C Motherfuckers Los Type-C Ya sabéis Que se cargan Mucho más rápido Porque ahí va Más 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 bataje Eh Pantalla táctil Que también se Se rumoreaba Y no estaban seguro Pero estaba claro Multijugador local En wifi Hasta 8 Eso está de puta madre Para parties Y eso Portátiles Es guay Mola Que se pueda cargar Con un USB tipo C Porque te puedes pillar Un par de baterías Si quieras que no Vale que la batería No es extraordinaria De entre dos y media A seis Que al final será Una cosa entre media Tres horas Tres horas y media Hora Pero luego Seguro que lo cargas rápido Con el USB tipo C Seguro que en media hora Se carga El 80% fácil Y los Joy-Con Están bastante bien Hombre Son un poco Gimicky Pero es lo que lleva Haciendo Nintendo Desde la Wii O sea que tampoco Nos van a vender el Joy-Con Como si fuera algo revolucionario Y no es nada revolucionario Es una cosa típica Adaptada Y retrofiteada Y de una manera muy cutre Pero bueno Lo del sujetador Del medio Eso es una buena idea La verdad El Grip Es una buena idea Para aprovecharlos Y poder utilizarlos En casa Como si fuera un mando clásico Pero siempre será más cómodo Comprarte aparte El mando clásico Como el mando clásico Este de la Wii U Es más cómodo De utilizar Que el mando de tableto ¿Cuánto tiempo De batería tienen? ¿Se cargan en el Grip? Que se supone que sí Pero no se sabe ¡Ay! Tienen gatillos Mira Tienen gatillos Chiquitines Y el botón este Que no se sabe lo que hace Tienen que explicar muchas cosas El paz perrito ¿Qué? No se sabe lo que hace ¿Qué? This Joy-Con Tiene los botones A, B, X, Y Y detrás El botón de home Es esta marca de casa Botón Home Lo llevo en un... Ah, tiene NFC Como Amiibo Oh, no está en la consola Está en el Joy-Con Oh, que hace, que hace, que hace Botón Share Botón Share Botón Share Lo sabíamos que iba a ser Confirmed Botón Share Confirmed De momento solo screenshots Y en una futura update del firmware Capturará vídeo también Esto es una cosa que hace ya la NVIDIA Shield La tablet Puede streamear vídeo Así que es normal que la... Que la... Esta que es Que es su hija, ¿no? Por decirlo así Que es su sucesora Tiene mini gatillitos El pack de Rito tiene dos gatillos Tiene los mismos botones que una Super Nintendo Tiene un Joy-Con Para la persona En mini Para jugar tus juegos Sí, se... A ver Claro Es una manera de jugar un poco más ortopédica ¿No? Para cuando estás ahí On the go De viaje o lo que sea O echar un pique rápido Algo Al Smash o lo que sea Pero Pero no es lo... Lo ideal, ¿no? Lo ideal es Tener un par de mandos Cuando estás en casa Y eso es solo para cuando te la llevas por ahí Si la quieres enseñar a alguien O lo que sea ¿De dónde ha salido eso? ¿De dónde ha salido ese... Ese sillón? La verdad es que la Wii El mando Nunchaku Era súper cómodo De jugar Porque Podías tener las manos relajadas Y tal Más cosas, a ver Nos va a hacer un truco de magia ahora El subnormal este A ver ¿Qué más hacen? ¿Se transforman como si fuera Optimus Prime o qué? Ok ¿Dónde está mi cartera? Dame Dámeles todos Dámelos todos Ah, ok Para que no se te pierda Vale Oh, qué guapo Y además te alargan los gatillos también Iban a decir que Dijeron que la Switch iba a ser una cosa base Y que iba a tener un montón de accesorios Periféricos y tal Para acomodarla a tu gusto Ah, eso es lo que decían Para usarlo en juegos tipo pistola también, ¿no? El Motion Control Para jugar Como si fuera la Wii clásica Seguro que viene con un Wii Sports O algo así Ah, que viene con la Wii el normal Con la Wii Con la Switch Con la Switch Ah, eso es lo que decían Esto es lo que decían en la patente Que podría con... Esto salía en la patente de la consola Que podría reconocer gestos de la mano ¿Qué es esto? No, no, no Se siente como algo Se siente como algo Se siente como en un vaso ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tiene Force Feedback? ¿Tiene Force Feedback? ¿O solo es el Rumbel? Es el Rumbel, solo Lo mejor es que tiene también sonido Como tenía el mando de la Wii, ¿no? El Wii remote Que tenía un... O sea, que tiene un Rumbel Que... Cambia del peso Según la velocidad a la que vive, ¿o qué? ¿Qué? Con estas nuevas tecnologías de sensación y vibración El Joy-Con en el mismo Bota una expresividad Que invita al jugador Para pegar el control ¿Qué? El Joy-Con ofrece más Que solo control de los juegos tradicionales ¿Qué? Lo invita a todos A un nuevo mundo de entretenimiento ¿Qué? ¿Un Rumbel que cambia... Que cambia la resistencia Al... Al movimiento Me queda sin palabras La leche puta Ah, esto es lo que decían, ¿no? De que haciendo así Se podía utilizar como si fuera Una pistola Todo esto salía en las patentes Tío, al final eran las patentes Serán ciertas Y es AENON Cascada reclamación de que pierde por esta canción Mad Dog MacCree Se disparan con el Joy-Con Se disparan con el Joy-Con Claro, porque si no ¿De qué va a ser todo esto de risa? A lo mejor tiene pistola Sería... La NES Aper revivida No es eso que digo yo Cogiéndolo así de lado Así Se podrá activar los gatillos Como si fuera una pistola Y jugar con el sensor de movimiento Jugar algunos juegos Así Este tipo de minijuegos Tipo Wii Sport, Nintendo Land Y todas estas mierdas Está bien lo del chismese Que se pone Y se hace más gordito Y más cómodo de manejar Está de puta madre Y además con la Estrapesa para no perderlo Está... Es una idea cojón No se me había ocurrido No se me había ocurrido Esa idea, la verdad Es una de las cosas Que no... Que si se ha filtrado No he visto en los leaks Y lo de eso De que puede reconocer Formas y la distancia Y todo eso Es una evolución Del sensor este De la barra de sensores De la Wii U Sí, con esto quieren Vaya banda De sus normales Haciendo gilipollas Con esto te quieren explicar Que los mandos Tienen Toda la funcionalidad Que tenían los mandos De la Wii clásicos Para la gente Que se compró la Wii Por hacer el tonto Con el mando Que lo sepa, ¿no? Que se puede todavía Hacer el tonto con el mando Que es una cosa Que todavía puedes tener Si te compras una consola De Nintendo Y ya estarán los típicos Los juegos de WarioWare El Wii Sports Y todo este tipo De juegos mierder Para los casuals Que jueguen haciendo El tonto con la Que está bien Yo es una cosa Que he dicho Kawamoto Yo los conigas y más Es una cosa Que he dicho yo siempre Que tiene que haber juegos Y cosas para todo el mundo Aunque a mí No me interese Está guay Bueno, claro Es normal que hagan Un juego alrededor De la feature esta Del Rumble Para que lo puedas probar ¿No? Interesante Este es el de la pantalla Es el... Ah, mierda Bueno, lo diré Nintendo Land O sea que No necesitas la pantalla Para jugar Porque el Rumble Te puede dar La sensación De que estás haciendo Algo en el juego ¿No? Es Nintendo Tienen que poner Alguna chorrada De estas Porque tienen que Continuar La saga casual ¿No? Quieren atrapar A los 13 millones De personas Que comprar La Wii Solamente para hacer El tonto Con la paleta Obviamente Se están dejando Lo mejor para el final El Mario El Zelda Y todo esto Sí, la verdad Es que encima Como es portátil Y tiene esta funcionalidad Que puedes jugar Si te necesitan Mirar la pantalla Pues me imagino Que Me imagino Que será ideal Para llevar las fiestas Y cosas Juegos de party O sea Los party games Los juegos de party Van a tener Un nuevo sentido Si están hechos En una consola Que puede ser portátil ¿No? Porque te la puedes llevar A cualquier sitio Party games Que te la puedes llevar A cualquier sitio Es que no se me había ocurrido Y reconozcamos Los dos juegos son mierda Pero todos Nos hemos divertido Un montón Con el Wii Play Con el Wii Sports De eso Nos lo hemos pasado bien Todos Vendrá con la consola Seguramente Madre mía 300 Van a ser Van a ser 300 euros Al final Porque ya se han dicho En Europa Miraldo Y al final En cada país Van a ser una cosa Aquí es que lo hacen Siempre Un dólar Un euro Lo hacen siempre así Que hijos de puta Ya puedo ahorrar A ver John Cena Pa-pa-ra-pa Pa-pa-ra-pa Smash Brothers Espero que no sea otro Juego de mierda De... ¿No os recuerda Cuando lucharon Iwate y Reggie? Igual es otro juego De mierda De estos De Meneamandos Estáis empezando Muy flojo Nintendo Tenéis que subir El volumen Al 11 Tenéis que impresionar Al mundo Nada Otro juego De movimientos ¿What? The actual Ah Ya sé lo que es Este es el juego Mini juego Ese que presentó Miyamoto A la vez que Que el prototipo Del Star Fox Zero Y del Star Fox Guard Que eran unos robots Que se peleaban A puñetazos Seguro que es eso Míralo No es lo mismo Pero es la evolución Está guapa la estética Mola Si Otro juego De De movimiento Bueno Está visto que Van a por el público Casual Por lo visto Todavía tiene pinta De divertido Tengo ganas De probar eso Del Rumble Adaptativo Tiene pinta De molar Esto es como El juego De boxeo Del Wii Sports No han evolucionado Nada en 10 años Tío Ahora Funcionará mejor Me imagino ¿No recuerda Un poco La estética Al Wii Jammers? Anda Como mola Diferentes personajes Está guay Una chica con un meca Vale Me va gustando más Vale, vale, vale Al principio No estaba muy convencido Pero me va gustando Un poco más ARMS Vale Este es el Project ARMS El que decía yo ¿Arms? Bueno A ver como es luego Si no es en plan Minijuego Y tiene chicha Igual está Está Qué chorrada Es una gilipollez Pero por otro lado Me resulta Interesante ¿No? La estética Sobre todo Mola un montón En plan Anime Futurista Y medio No sé Está Medio cartoon Medio anime Está entre las dos Lo que decía Se cogen así Yo lo he dicho antes Lo he dicho antes Soy adivino Ok Si, esto ya lo hacía La Wii Yo no digo nada Pero eso va a 60 frames Eso va a 60 FPS Ahí no Ahí he petado Pero bueno Igual era un efecto Oh, mola Es como una evolución Del punch out Tiene buena pinta La verdad es que tiene pinta Divertido de cojones Espera un momento Habrá que ver luego El lag que tienen Los controles Y todo eso Springman Y Ribbongirl Vale Ah, bandada de partida No, esta molaría Si vas con tu switch La pones en frente De la otra Y te hace Multiplayer Eso también molaría No, no No es Tampoco Lento Es bastante Uh Nice So Ryugen Es un poco Mazinger Z Con una Que le devuelve el puño Son rápidas las partidas Por lo que veo No, son rounds Pero No lo veo En el próximo Evo Un juego de De Pero bueno Parece divertido Habrá que ver Si viene En la En la consola Si viene Ya El juego de Krono El extender los brazos Si viene con La consola incluido A lo mejor viene de regalo Ah, eso es lo que decía ¿Ves? Poner una suite Delante de otra Para jugar Online Bien, bien, bien Está bien Es lo que digo O sea Igual viene con el Windows Switch O igual viene con la consola No No viene con la consola Si no dice la fecha Dice Solo primavera El 2017 Bueno, ya veremos A ver Igual está muy divertido Igual es una mierda El payaso este Que es medio mago Será el que nos ponga Los directos a partir de ahora Porque es el que está Llevando El peso De la presentación Doso Splatoon Uno de los bombazos De la Wii Que tuvo muchísimo éxito Sobre todo en Japón Un juego muy divertido De jugar Y Típico Team Fortress ¿No? De shooter de clases Y se suponía Porque salió en el trailer Que estaba preparado Pero no se sabía nada Así que Que den unos Pocos detalles más Sobre él Es buena idea Oh, mira Que guay Batallas con línea Con línea Con línea de 6 Esa arma A dos manos Es nueva Esa arma también La arma secundaria También es nueva Esa especie de mina Acaba por el suelo Rebotando Parece medio port Medio secuela ¿No? Han reutilizado assets Y seguramente código también Pero aún así No pasa nada Antiguamente se hacía Auto constantemente Y no pasaba ¡Hola! Como moló un jetpack Le han dado más caña A lo que es Splatoon ¿No? Le han subido el Parece que está Técnicamente Bastante decente Hombre No es un juego de Play 4 Pero Platón 2 Tío Platón 2 Es oficial Grinch Grinch Hoy ya me he cogido a uno más aburrido para leer esto Se ha cambiado el estilo Son pistolas de Glasex Mola Me interesa Moon Splatoon Pero claro, si ahora el online es de pago Espero que cambien eso porque no se yo Si el online no es de pago y no te parece jugar no pagas Pero si es de pago te ves casi como obligado a jugar A ver cuánto vale, igual es súper barato Bien Lo mejor del Splatoon 1 era el gyro para apuntar Ya no tienes la pantalla del mando para saltar a los de tu equipo Local multiplayer, vale, eso está bien Eso está bien No tienes que tener el online para jugar con alguien Está bien El online de pago ha sido una bofetada muy fresca en la cara Verano Bien Eso les ha funcionado muy bien Ir sacando actualizaciones Poco a poco con armas, pantallas y cosas Les ha funcionado muy bien el Splatoon 1 Han estado casi un año actualizándolo Les ha servido mucho para aprender también Sí, tío, sí No deja de hacer el imbécil, ya anda Deja de hacer el imbécil Hermoso Está dando más asco la presentación De verdad, qué pena Nintendo tenía que haber hecho Toma juego, toma juego Va a costar 200 euros Toma juego, toma juego Pero bueno, Nintendo nos esperábamos esto Ya lo he dicho Que no tenía las Las expectativas muy altas Y encima todo grabado Como un direct Me interesa Splatoon 2 No tanto con el online de pago Pero me sigue interesando De manera que mire así para abajo Pero es que no quiero perderme nada del chat Ni nada ¿Esto qué es? Es Splatoon también, ¿no? No ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿The fuck? ¡Oh! ¿Mario en una ciudad? ¿Grande es Mario? Mario Sonic 06 Madre mía Mario ha saltado el tiburón ¿What the actual fuck? ¿Grande es Mario? ¿Era el Mario de mundo abierto Que estaban rumoreando? Los rumores eran ciertos Es un Mario de mundo abierto ¡Oh! ¡A nene gusta! ¡Wow! ¡Wow! ¡Salto largo! Puedes llevar cosas Una nueva aventura de Mario En la que puedes explorar libremente Los niveles Parece una ciudad a lo GTA Pero es un nivel Se ha visto que era un nivel así En claustrado Y son diferentes mundos, ¿no? Y en cada uno hay diferentes personajes Uno son personas En este son como tenedores ¿Vale? En este son Día de los Muertos O sea, es Es Mario San Diego Y Bowser con un sombrero ¿Qué? Y puede lanzar la gorra ¿Qué? ¿Y saltar? ¿Y montar en un león? ¿What? Sin palabras Todo el mundo esperaba un nuevo Mario en 3D Y han cumplido con creces Esto sí es un juego a la altura Del Super Mario Galaxy Y por lo menos por el trailer, desde luego Nombre Nombre Odyssey Decía Laura Keitel Que Odyssey Iba a ser el nuevo El nuevo juego de Esto es de Ubisoft ¿Cómo se llama? Beyond Good and Evil Me decía que iba a ser Bueno, eso me pareció oír en sus leaks Pero vamos, no lo sé Igual me estoy equivocando Pero vamos Bueno Esto ya está mejor, ¿no? Un juego de Mario Aventuras por un montón de mundos locos Y exploración No puedo pedir más Y portátil encima Guau Sí, Nueva York Pues eso es, ¿no? Sí, la gorra Tiene vida ahora Por eso la puede tirar Es que no puedo decir nada Es que no puedo decir nada, tío Mirad ese juego Es un juego de aventuras Nooo Nooo No sale con la consola Bueno, sale el Zelda Bueno, sale el Zelda con la consola Entonces Si no sale Mario con la consola Sale el Zelda No está claro Guau, tío, qué guapo No, Monolith Oh, topa Haz el party En toda la boca Bueno, no Monolith es según Se comparte, ¿no? Son los del Xenoblade Ok Hola, Engine del Xenoblade Ok Una waifu Check Waifu, check Protagonista genérico Check Lleva como un traje de buzo ¿Otra waifu? Check No, no conozco a estos diseñadores Pero Monolith es La de los Xenoblade Y Xenoblade X Puede ser Xenosaga O algo de eso Vamos, es muy típico Todos muy Monolith Todo lo que estamos viendo ahora ¡Ay, monado! Xenoblade ¿Os suena esto? La Xenoblade, ¿verdad? Es la pantalla del inicio De todos los Xenoblades La espada El fondo ¿Lo he adivinado? Xenoblade 2 O sea No Xenoblade Chronicles Ni Xenoblade Chronicles X No Xenoblade 2 ¿Cómo te quedas? Siguiendo la historia Del Xenoblade original Y con Team Ninja Esto me suena Esto me gusta más Que más Que más Que más Que más Que más Fire Emblem O sea Era la Falchion eso Eso es Fire Emblem Y esa es la de Roy Que no me acuerdo Como se llama Es Fire Emblem Emblem La Fire Emblem De Team Ninja Fire Emblem Warriors Fire Emblem Warriors Se rumoreaba Que iba a haber Un nuevo Warriors No va a ser De Metroid Ni de Zelda J1 Xenoblade Warriors Tío Wow No se lo hable Warriors Fire Emblem Warriors Y solo os añades Estos Sí 80 juegos En desarrollo De third parties Square Enix Has already Anunciado Que they are Preparing Dragon Quest X Si And Dragon Quest XI For release On Nintendo Switch In Japan Nice JRPG Y si Lo quieres importar Es el Geofree ¿Cuál? ¿What? ¿Dragon Quest Heroes? No soy muy fan De los Dragon Quest Pero Joder Venga Enséñame algo guay Enséñame algo guay Enséñame algo guay Atlus Persona Persona O algo de eso Shingen Megami Tensei O algo de eso Espero Callando bocas Son juegos muy japoneses Que venden mucho En Japón Los Megami Tensei Y fuera Y ahora No tendrás que esperarte A ver si los talucen o no Los podrás comprar Y jugar Con una guía O algo que sea Región free Esos son las personas ¿No? Tiene pinta de hijo de puta Velegroso Shin Megami Tensei No sé No sé japonés Pero Me lo imagino Por los kanjis Oh Está más exclusivo ¿No? No digo nada Pero Shin Megami Tensei Y si es exclusivo Va a vender consolas en Japón Porque eso de allí Arrasa Es batallas clásicas Tipo Final Fantasy Legend of the Dragon Y todo eso ¿No? Me ha molado un montón Lo del bolserizado ¿Eh? Hombre Tenéis que haber enseñado Algo más Seega ¿Qué nos trae a Sega La Switch? Tiene unas IPs muy buenas Sega ¿Eh? Pueden hacer algún Rivalio al importante Aunque estén un poco De capa caída El que está leyendo esto No lo está haciendo bien ¿Eh? Está medio millón De personas en YouTube Viendo ahora Y en Twitch Seguro que otro tanto Y el tío no lo está haciendo bien Como que Sega ha dicho Nos gusta Sega ha dicho Nos gusta Pero Este es el de Bethesda Ya se se vio en el trailer Pero no estaba confirmado Bueno Si puede mover Skyrim Aunque sea la versión DirectX 9 Puede mover un montón De juegos Decentes Sin problemas O sea No hace falta Que tenga la potencia máxima Sino que pueda mover un juego bien Y si puede mover Skyrim Aunque sea Gráficos al mínimo Pueden hacer juegos En tres condiciones Estamos serios El Skyrim incluso hoy en día Es un juego con una Escala Con una escala Mayor de la de muchos juegos Que salen ahora Y un Skyrim portátil Tiene buena pinta Con la cantidad de horas que tiene Te aburres Te sacas Te echas unas misiones Yo porque Lo tengo ya tres veces Skyrim Pero Habrá gente que no lo haya jugado Todavía O que Decida volver a comprarse Una consola con la Switch O que Solo use consolas portátiles Y no haya tenido Ocasión de acceder Al hardware No Tiene que haber juegos Para todo el mundo Suda Goichi Dime que tienes algo Dime que tienes algo Exclusivo Goichi Este es uno de mis ídolos Ollipop Chainsaw No More Heroes Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado mudo El de la presentación Que fail Si tío No More Heroes Venga Venga ¿No? Si Travis Gracias Goichi Nos vuelves a traer A Travis Touchdown No More Heroes Madre mía Que pongan a alguien Que sepa traducir Por favor El traductor No Habrá super rápido El Goichi Para este La verdad es que Los indies tienen Una buena plataforma En la Switch Y es una cosa Que No se ven juegos Diseñados para portátil Exclusivamente En el tema indie Sino que suelen ser Ports y cosas así Estaría bien ver Algún exclusivo Pensado en poder Llevártelo Bueno Ahora cuando tarda En salir El No More Heroes Ahora sale Yo y Tanimura Y yo No Tanimura Madre mía El traductor Y yo Y yo Para ser en esta escala es como un sueño Mario Rabbids No, ese es Ubisoft Electronic Arts Que tendrá algún juego de deportes Madre mía Así que cuando mi primer hijo nacido Mi esposa y yo le damos el nombre de Luigi Desde que cuando me enseñaron a juegos Siempre me enseñaron a juegos Siempre me enseñaron a Nintendo Y 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 a su hijo Y a su hijo Siempre me llamaron Luigi Electronic Arts Que os follen tíos A ver EA Sports FIFA En Nintendo Switch Se viene el FIFA Quiero decir Todos los niños malotes de la Play Que decían que no les interesan los consoles de Nintendo Porque no tienen juegos de... Que no sean de Nintendo Ahí tenéis el FIFA Si no lo compráis Luego no le echéis la culpa a Nintendo Porque no vende Un FIFA portátil Una cosa que no se ha explorado nunca En condiciones Tendrás que... Claro Tendrás que adaptarlo a la idea de que es portátil Que puedes irte... De vacaciones Y jugar con un amigo O... Con tu padre Cuando vas a la... A Kataikesi Yo que sé ¿Cuánto llevamos? Una hora ya? Madre mía Madre mía Quedan 10 minutos Y es una hora de... De presentación Vaya... Fail... Bueno, por lo menos han dicho cosas interesantes El precio El hardware Algunos jueguecillos Bueno... Está bien que se venga el FIFA Está bien Para la consola y para... A mí no me interesa Personalmente Pero... A los que os mola el FIFA Pues ahora tendréis FIFA portátil Así que... Domo arigato gozaimasu Me habrán firmado... Con el Goichi Porque... Funcionó bien en la Wii El... El... Bueno... Pues nada Ahí se ha visto Sonic Se ha visto Minecraft La... Es la mesa de Karen Ja 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 Bueno... Minecraft Es el Minecraft Story Mode, ¿no? Es eso, es Dragon Quest Ah, Rayman se ha visto también Lego City Vale, un Dragon Ball Estos eran ports de la Wii U La mayoría Era un Disgaea aquello que ha salido por ahí, un Disgaea, what? Skyrim Sonic nuevo Que no tiene nombre todavía El proyecto Sonic Bueno Oh, That's Unblooded Super Street Fighter 2 Turbo What the fuck Minecraft Bueno, ya se está para la Wii U, pero Que, no sé por qué me sorprende Fast Racing Neo O sea, que van a salir ports de la Wii U también, ¿no? Mario Kart No se ha hablado de Mario Kart todavía No lo han presentado En condiciones NBA 2018 Se ve por ahí O sea, que eso es un juego que están en preparación Siberia 3, he leído O sea, que eso es un juego que tienen preparado Pero que no pueden enseñar Madre mía De verdad Con todo el hype que había Nos esperábamos que fuera para más la presentación, ¿eh? Hablar del Zelda o la gente se va Bueno, los packs, ¿no? Eso es un calcio de plástico Ah, bueno, bien, bien Hay que comprar la parte Lógico O sea, que viene con lo pelado Eso aparte Y esto es lo que va a salir el día de salida Yo creo que el azul y el rojo Es el que más me gusta, pero Bueno Yakuza Man Había mucho hype Y nos lo has jodido Has empezado con que es de pago el hype ¿Qué pasa, Shibata, Tran? O sea, si no me estás emocionando a mí Que soy un puto fanboy ¿Cómo estará la gente, tío? Es para llorar Se han visto cosas guapas, pero Una hora llevan Bueno ¿Nintendo, invítame? Cero viewers Tengo en Twitch ahora ¿Soy una persona Un influencer? Invitarme a jugar ¿Eh? Como invitarseis al Rubius Bueno, no estoy muy hypeado Así que la van a igualar por culo A lo del video Resumen, pero Que luego va a haber un streaming Del Treehouse En el que van a estar jugando A los juegos que ya se han anunciado Y van a estar comentando Más cosas de los juegos Pero joder Invitarme a un evento en Madrid O algo Si lo hacéis Me podéis invitar Seguro que no conocéis a otra persona Que tenga 30 Game Boys El hype En fin Está Miyamoto ahí Ese es Miyamoto O sea que a partir de ya La van a poner por las ciudades Para que la gente vaya a probarlas Y tal Bueno, claro Quieren conseguir peor de eso Me imagino Pero Pero si no tiene juegos ¿Qué va la gente a probar? El Mario que sale en Navidades Le tenía buena pinta al Mario ese Entre que la batería no es excesiva El online de pago ¿Qué está jugando? Sí, y el Zelda, sí Hijos de puta Que era para la Wii U Lo tenéis que haber sacado ¿Está jugando al Zelda? Claro, que mañana Los que llegan a Nueva York Pueden ir a jugar al Zelda Que sí Que es Miyamoto Si ya lo sabemos Con la consola Eonuma El productor y director del Zelda No lo sacan con la consola A Nintendo se la come la mierda Y el Nintendo Switch Launch Is just around the corner On March 3rd Tomorrow And the next day We'll hold a Nintendo Switch Hands on event At the big site in Tokyo Nintendo no, eh Así no, eh Not like this O sea, que a partir del 21 de enero Se empiezan a abrir las reservas En Japón Pues no No habéis enseñado suficiente Para que la gente diga La quiero ya El día que salga Teníais que haber abierto con el Zelda Y cerrar con un metroid o algo Y haber dicho a todos Pfff Y haber dicho Mario Kart Pfff En fin Bueno, pues nada Zelda Como no se hagan con la consola Habéis enterrado a la consola En el día de salida Nintendo What the fuck What is this Es el Zelda Ah, tiene pinta, ¿no? Pinta Zelda Desde luego La verdad es que técnicamente Desde el prototipo Que querían sacar A lo que han terminado sacando Se lo han currado O sea El tiempo que lo han retrasado Ha merecido la pena Para el juego Pero, joder Teníamos que llevar un año Ya jugando en la Wii U A este juego Y por lo menos parece Que son variados Ah, ah, ah Master Sword ¿Este estuve de consola El Nintendo ¿Cómo la cagues con esto? Voces 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 No me jodas Que le han puesto voces Al final O solo es la historia La música y todo Esta es la continuación Del Twilight Si es que solo hay que verlo Tío, es que es igual Que es el mismo castillo El renacimiento de Ganon Tío No me jodas Voces 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 No me jodas No, me jodas Lo que yo Duele No me rindemos Está vacío No me hicimos No me ibanac No me he ¿Que hubo? ¡Ah! ¡Aaah! 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 Voces en un Zelda, tío Los Goron Las hadas Las Garudo Los Zora Toma, toma Los hornis estos de mierda ¿Y eso que era? ¿Un hombre tiburón? No me jodas ¿El que hablaba era el macarrón rojo? ¿El árbol Deku es el macarrón rojo? ¿Me estás contando que le habéis puesto voces al Zelda? Y que sale con la consola Es que... Chicos, ahí tengo mi enlace de Paypal ¿Me podéis echar unos pavos si queréis? Que hay que comprársela Madre mía Bueno, lo único hype ha sido el Zelda Pero... Madre mía Está bien que hayan hablado del hardware Y que hayan comentado las cosas del hardware Me esperaba que enseñaran Más cosas guays, tío Me esperaba que... Que dijeran... Metroid Mario Kart Lo de siempre, ¿no? Que llevan Desde el Bayonetta 2 Sin sacar ningún bombazo En la Wii U Y digo, estarán Preparando juegos Para la Switch Me pone lo hasta bien Que no la quieran fludear de juegos, ¿no? Pero por el otro, tío O sea, no me saques al Sudagoichi Diciendo que está preparando Un No More Heroes No sé si me entendéis He enseñado unas imágenes de No More Heroes Aunque sea... Aunque sea del... De la Beta O de la Alpha O lo que sea Joder, tío Que bueno El trailer del Zelda Lo mejor, ¿eh? Lo mejor el trailer del Zelda Se han hecho derrogar Los cabrones, ¿eh? Vamos a ver si lo han resubido Bueno, mi PC ha explotado ahora mismo He abierto una ventana nueva del navegador Y ha explotado Bueno, pues no Pero vamos Vamos a ver si la... Si la podemos volver a ver De alguna manera Si no, pues lo tendré que dejar Para otro día, pero... Pero bueno No sé No sé Contarme Contarme en los comentarios Que se ha parecido ¿Ha sido floja? Ha sido floja Nos esperábamos más Nos esperábamos más Pero es que el problema Es que el hype que había El hype que había con la presentación Era demasiado alto Y como siempre pasa Cuando el hype está muy alto Al final decepciona, ¿no? Es lo que hay Yo desde luego esperaba más Xenoblade 2 Va a estar muy bien Muchos JRPGs han anunciado, ¿no? Sin Megami Tensei Y el nuevo ese de Square Enix Se me esperaba algo de Platinum Me esperaban más cosas, tío Y por todos los leaks que ha habido Me esperaba más cosas De hecho voy a abrir El bingo de Laura Kite Dale Que eran todos los leaks Que sacó Laura Kite Dale El botón de grabar Confirmado Multitwitch screen confirmado En microSD no se ha hablado No hay códigos de amigo Vas a ir todo por una app Una compañera En tu smartphone o lo que sea Metes una app y con eso Conoces a gente Toma Mi State Pies Y te lo pasas Y eso, ¿no? El Rabbids y el RPG Tampoco ha salido El Modern 3 tampoco Rabbids y Mario tampoco Rumble Joy-Cons Y además un Rumble novedoso Interesante USB-C también se ha confirmado O sea que Aquí no ha habido línea IR El IR me resulta curioso Es una cámara de infrarrojos Que puede reconocer cosas Porque es de infrarrojos Y puede reconocer gestos De la mano A la distancia Y de esas mierdas No sé para qué Se va a utilizar al final Pero bueno Se quedará como Para poder cambiar El canal de la tele Al final como en la Wii U Que también tiene un ¿Dónde está con el mando De la Wii U? What the fuck? Lo tengo que tomar por culo Pero también tiene delante Un cristalito Y al final eso solo ha servido Para cambiar También tiene ahí un Millón de un nivel Nada Motion Control Que ya se sabía Y se Esto Si ha salido Región Free también Nada de que no hay USB externos Pero el dock Tiene dos USBs Así que Zelda se va Del lanzamiento En algunos países europeos No 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 Has fallado Y también Patios analógicos No se ha sabido No han dicho nada No han dicho nada Splatoon Que viene con la consola Tampoco se sabe Han dicho que venía En la consola sola En un pack Y una con rojo y azul Y otra normal Así que Ha fallado aquí también Esto ya se sabía también Monolith saca un nuevo juego Y un port del Xenoblade X No No ha habido un port del Xenoblade X Pero si hay un nuevo juego de Monolith Que es Xenoblade 2 Retro No haciendo Metroid Esto no lo veis Retro no haciendo Metroid No hay Ni Metroid Ni Donkey Kong Ninguna de las cosas Port de Dark Souls Tampoco Te has caído con todo el equipo Zelda lanzamiento En Notamérica y Japón Si Rayman Legends Se ha visto En ese En ese Compendio Que han hecho De juegos En tal Se ha visto 720p No se ha hablado Nada de la resolución De la pantalla Esto se verá ahora Porque ahora ya se levantará La veda Y se empezará a hablar De que Tegra lleva De cuánto tiene 17 de marzo 250 dólares No 300 dólares Te has caído con todo el equipo En fin Para que luego digáis Estos rumores están confirmados Para que luego Para que veáis eso Cuando dice la gente Estos rumores están confirmados La gente Tal, tal, tal En fin En fin Vamos a ver si resumen algo Había demasiado hype Había demasiado hype Es normal Bueno Ahora están saliendo Juegos Que no habían salido En la presentación Mario Kart 8 Deluxe A ver O sea Es una versión Es un port Es un port Del Mario Kart 8 A lo mejor Con más pistas O lo que sea Adaptado a la Switch O sea Que no es un Mario Kart Nuevo Juegos 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 Y el modo Y el modo batalla Del Mario Kart 8 No era así El modo batalla Del Mario Kart 8 Eran las pistas normales O me está dando A mí Un yuyu raro Uh Pista de Splatoon Oh Los Inglings Porque no han enseñado esto En la presentación Tío Porque no han enseñado este trailer Porque no han enseñado este trailer En la presentación Porque es un port De la Wii U Y no querían Que se viera Que tenía juegos De la antigua generación O qué Porque no es normal O sea Este juego Está de puta madre 28 de abril Al mes siguiente De que salga la consola Tío Viene con todos los DLC Por lo visto Esto sí Esto sí se ha visto O sea Se ha visto Que iba a salir el Mario Kart En los trozos Que han echado De gameplay Pero No se ha visto El trailer Del Mario Kart O sea En la gente Que se ha saltado La generación De la Wii U Estos juegos Le interesan Porque son juegos Que están de puta madre Y están ahí Y que los puedes jugar Si tienen la Switch ¿Por qué no? No sé ¿Por qué no han dicho nada? Tío ¿Por qué ha sido tan 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 extraña La presentación Y tan rígida Y no han enseñado juegos? No sé Está un poco roto Twitch Se cae el chat Y lo que sea Así que si me ha hablado alguien Que no lo sé No lo creo No me he enterado Pero bueno No me cuentes tu vida Quiero ver trailers China Splatoon 2 Esto se ha visto también En la presentación Han cambiado el Sí Este trailer Se ha visto entero Durante la presentación Que vuelva a ser lo mismo Es Splatoon 2 Pero es un port adaptado Del Splatoon 1 Tendrá Tendrá nuevas armas Y nuevos Quiero decir Nuevos Escenarios Y lo que sea Pero A ver El código ya lo tienen hecho Super Mario Odyssey Vamos a volver a verlo otra vez Ha sido lo más hype Lo más hype el Mario Y el Zelda de luego New Donk City Ok Didi Smart Al final los gráficos Van a ser 720p escalados Vamos a ver En 1080p A ver como se ve Se Frameskip Vale que esto de otra forma Será de la beta Porque si el juego sale En navidad No del Dolan Edge Dolan Edge Bueno como sea Perdona si lo he Si lo he destrozado No han dicho Del Skyrim En el lanzamiento Han dicho que está confirmado Pero no han dicho nada Si es que no han dicho Prácticamente nada O sea Ha sido Ha sido Totalmente horrible Han dicho La Switch es muy bonita Y estamos haciendo juegos Ha salido Sudagoichi Ha salido también Un tío de Sega Que no me acuerdo ahora Del nombre Pero vamos Es el de las cejas Aficionadas Ha salido alguno más El tío del Skyrim Y el Yo que sé Pero vamos Han dicho Nos gusta mucho la Switch Y vamos a hacer juegos Como diciendo Tranquilos Que vamos a sacar juegos De hacer parte Ha salido el de Electronic Arts Diciendo que van a sacar el FIFA Pero es que no han enseñado Nada de gameplay Ni de juego Ni nada Y el Mario Que se supone que sale En navidades Si no lo retrasa Solo han enseñado Este trailer Y que digo yo Si esto es de una alfa Se ve de puta madre Ya que les gustó Lo de que Mario Tuviese una nave Para Parar a los niveles Y tal Tiene una pinta Cojonuda El juego O sea Tiene una pintaza Que te cagas Y esto Que todavía le falta Casi un año De desarrollo Pero Le ha faltado Hype A la presentación Le ha faltado Fuerza Entre eso Y que luego Los traductores Estaban ahí hablando Un poco Un poco dudosos Y tal Es Mario por el mundo O sea Va recorriendo el mundo En lugar de la galaxia O el universo O lo que sea Como en otros juegos Va recorriendo el mundo En diferentes ciudades Y diferentes zonas ¿No? Pero claro ¿A qué mundo? Porque si es el mundo de Mario No es el nuestro Es diferente Esto parece México ¿No? Y esto me parece Nueva York Que es Nueva Dunk Y eso es un mundo Un mundo de tenedores Vale Ok Un mundo de tenedores Sale Mario bailando Se ve que Una de las cosas Que tiene Mario En este juego Es que interactúa Con los personajes ¿No? Estos son como Robots cosas El mundo de la cocina El mundo del gourmet Que eso es una cosa Que se ve también En algunos juegos Del Mario Land Y tal El mundo cocina Y todo eso Y el Bowser Vestido de balón Samedi ¿Qué me estás contando? Lo de lanzar la gorra Mola Y es que Tiene muy buena pinta La verdad Pero estos Yuggies Que se ven aquí Pues esto Cuando lo pille Pero vamos Es una beta ¿No? Pero no sé No sé Si en el fondo Da igual Lo importante Es que sea divertido Y ya está Pero me jode No sé tío Pero no sé En fin Vamos a ver Qué más cosas Hay por aquí Shadow Blade Chronicles 2 Ha estado muy high También Un 2 Switch Fire Emblem Warriors Que esto Más que trailer Es un Vale En el Legend of Zelda Del Zelda Y el del Mario Ha sido lo más hype Si en el Treehouse Lo que enseñarán Más juegos No creo que den fechas No creo que den fechas Ni nada Eso los enseñarán Los que están De hecho enseñarán Cosas del Mario Me imagino Bueno Del Mario igual no Porque sale todavía Muy adelante Pero del Mario Kart seguro Del Splatoon seguro Pero joder Se ha quedado La presentación Tiene que haber sido así Un puño De fuerza y tal Y al final Se ha quedado un poco Se ha quedado un poco corta Pero bueno Tampoco Joder Tampoco está mal O sea Dentro de lo que cabe No está No está mal Está bien O sea Tener un juego Del tamaño De este De este Zelda Y encima Que sea portátil Quiero decir Es una burrada ¿No? Una locura Que demuestra La potencia Que tiene Que tiene el Tegra Customizado Que lleva la Switch ¿No? Pero Yo personalmente Por este juego Me merece la pena Comprármela Porque va a salir Para la Wii U también Pero seguramente Que el port de Wii U Sea una full Porque querrán Que te compres este Le faltarán cosas O ir a A A 20 frames por segundo O lo que sea Pero Es que la Master Sword Master Sword Y con voces Que es una cosa Que me ha Roto el coco Que nunca ha habido Voces en un Zelda Vamos Ahora no sabemos Si será todo El juego Con voces A los Skyrim O solo Los vídeos Y tal Este tiene la voz En inglés En el que han puesto En la presentación Las voces estaban En japonés Pero un momento Y en Nintendo Y en Nintendo España ¿Estará en español? No No la han puesto Nintendo España Directamente Nintendo Europa Vamos a mirar En Dos Lande A ver Han subido La presentación Ya Y nada más En España Como siempre Vamos Vamos Los últimos Nintendo Europa Solo tiene 28 vídeos Joder Hay un momento Que había Medio millón De personas Viendo la presentación Que dices Igual no ha sido Para tanto La parte Que han enseñado El hardware Está bien Porque mucha gente Tenía Todavía no está Ni procesado Siquiera Tenía dudas De Pues eso De cuánto Iba a durar La batería De si iba a tener Multitouch O no De si los Joy-Con Si iban a Sabes Había dudas Sobre eso Y hasta No lo han explicado Todo con absoluto detalle Pero bueno Lo han explicado Más o menos Que eran Muchas de las dudas Que había Joder Que pena Que pena Que no Que no hayan Que no hayan Tenido más juegos Preparados Esto va a estar Esto va a estar Que te cagas Ya ha venido bien El retraso También Porque se nota Que se lo han Se lo han pulido Más Los enemigos Las animaciones Y eso El shader De la huesta De puta madre También Yo creo que han Utilizado algo De la tecnología Del Xenoblade En este juego Pero Es una de mis El puto árbol Deku Con los Cologs Ahí Colocados Encima O sea Es el puto árbol Deku Tío Joder No te vayas Para abajo Tío O sea Ahora Será el árbol Deku Original O será El hijo Del árbol Deku Del Wind Waker O sea Esa es la cosa Es continuación De la historia De Wind Waker O de la continuación De la historia Del Joder Del Twilight Princess Que son Como dos líneas Temporales Diferentes También había especulación De que si la chica Esta que salía Podía ser Link En forma de chica Y no Está claro que es Zelda Vestida de De campo Pero Zelda No Es un modelo raro Que he utilizado Para Zelda Es un poco Mezcla de todos Sus anteriores diseños Es así Más achatada Como la de La del Skyward Sword Pero No sé Mola Es Zelda Pero más waifu ¿No? Waifu Zelda Más joven También Que pasada Tío O sea O sea Yo no digo nada Pero esto 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 que Que me estás contando Esto Esto es hype Esto es hype puro Y esto ¿Y esto qué? O sea ¿Quién no ha soñado Alguna vez con esto? ¿Quién no ha soñado alguna vez con esto? En fin Me voy a ir al Twitch De Nintendo Si quiere Mi ordenador reaccionar Porque está Está Como si le hubieran hecho Ahora mismo un flash Y aparezco a tu lado Y voy a ver si están con el Treehouse Y si lo están Me voy a verlo Tranquilamente Bueno Ha sido No Está offline El Treehouse me imagino Que empezará Si es América Allí es de noche Bueno El Treehouse Lo hacen los Los hacen los de Nintendo América Empezará Esta tarde Me imagino ¿No? En fin Ha estado hype puro Ha estado bien Me esperaba más Sinceramente Pero bueno Un poco decepcionado Con lo de los Juegos De hacer el tonto Con el Joy-Con Pero bueno Ya lo que he dicho antes No tiene que haber juegos Para todo el mundo Y que haya juegos Para la gente así Más casual Que le gustaba el Wii Es por eso Pues está bien también Y no se me esperaba Que anunciaran más juegos Será que soy De la vieja escuela Y me gustan los juegos clásicos Pero Pero bueno Me quedo con el Mario Con el Zelda Y al final es para lo que Para lo que va a ser La consola Para jugar al Mario en el Zelda Porque En fin Xenoblade tenía muy buena pinta También Eso la verdad La verdad es que sí Si resubiesen La Pero para que Claro Se tienen que volver a procesar Pero si resubiesen La presentación Podríamos echar un vistazo Otra vez Al De hecho igual En Twitch está Igual está Porque en Twitch Se pueden ver Al momento Las repeticiones Aquí Y salen A ver si podemos analizar Un poco Aunque Switch Va como el ojete A ver si podemos analizar Un poco el vídeo En el que salen Todos los juegos De hacer party Salía por aquí Después Mira aquí están hablando Del Skyrim Que solo tienen que portarlo Que tampoco es Aunque el Skyrim Lleva un engine propio No va con Si puede mover el Skyrim Si puede mover el Skyrim O sea Puede mover juegos De buen tamaño Sabes que es así No hay más Otra cosa es que Igual los juegos Más nuevos Pues no pueda Me dices No es que Horizon Zero Dawn Está en la PS4 Pro A 40k 30k por segundo Y mira Y tú no puedes hacerlo Con la Switch Pero es que Ese no es la idea Es otra cosa Que no compite con eso Es otra cosa diferente Hay que Meterse en esa mentalidad También Hay que meterse En una mentalidad De que te puedes Llevar La inmensidad Que es Skyrim Que es enorme Un juego de ese tamaño O el Zelda Breath of the Wild Te lo puedes llevar En En el bolsillo Una cosa que hasta ahora Era Ciencia ficción Y claro Si esto atrapa Todo el parque De jugadores Que hay En la Nintendo 3DS Más el parque De jugadores Que hay Con tablets Y con iPads Y eso Hay un Una oportunidad De gilipollas Del Sudawesi Me encantas Tus juegos Tío Pero Si Nintendo Please Nintendo Please Aquí el tío Del FIFA Que otra cosa Igual FIFA portátil A ver como A ver como Lo hacen Que bueno Que bueno Me estoy repitiendo La verdad Estoy Es el Dragon Quest Se ha visto ahí Vamos a hacer un poco De escrutinio A ver que más juegos Han sacado por aquí Que no se han visto bien Se ha visto el Sonic Ese que estaba anunciado Ya pero era el trailer Hay uno de bola de dragón Por ahí también Porque si tiene que poner La pantalla en negro Tío El Minecraft Story Mode Skyrim Este es el de los De los brazacos Mario tiene pinta De divertido De cojones Yo no digo nada La gente se queja Ah otro Mario Que no hay tantos Marios Está los Marios en 3D Los Marios en 2D Y Hay uno por cada consola No hay más Cada consola de Nintendo Tiene un Mario No sé por qué se queja Tanto la gente Supongo que es Quejarse de vicio Ese movimiento es nuevo Del Platón Se pueden hacer Con las pistolas dobles El Minecraft Story Mode Ese era un Skylanders El Skylanders Ese que se cambia Las piezas Este RPG Voxelizado De Square Que tiene buena pinta La verdad Han anunciado bastantes RPGs Que es una cosa Que le faltaba a la Wii U Este es el El Dragon Quest ¿No? El Dragon Quest Heroes Ah el Rayman El port del Rayman Que se Que dijo la Laura Que estaba Este es Lego City Pero no sabemos Si es el clásico Que van a hacer un port Bueno claro Porque el clásico Lego City De la Wii U Ya no es Ya no es exclusivo Se pasa a la exclusividad Y van a sacar Barcery para todas las consolas Así que me imagino Que si lo sacan Para las consolas nuevas También saldrá Para la Switch Me imagino Este Bola de Dragón Tenkaichi Budokai Lo que sea Que es Muy típico también Xenoblade 2 Este es un Disgaea ¿No? Este es el prota Del Disgaea Me estoy flipando Tiene toda la pinta Desde luego ¿Y este? Parece un Minimario De eso ¿no? Si es un Disgaea Es un Disgaea Que es inseguro Parece un Un Minimario Esto del juego De los De los Minimarios Pero no estoy seguro Si es Si es Mario O si es otra cosa Desde luego Me ayudaría Que no se quedara Pero en Youtube No está todavía disponible Así que lo tendremos Que ver aquí Esos Fantasmas Son un poco Como los Fantasmas También de Luigi Inmarsion Tiene píldoras Bombas Aquí Píldoras Bombas Me imagino Me imagino Me imagino Que luego Habrá juegos Más sencillos Perdón Me imagino Que luego Habrá juegos Más sencillos Como los que había En la E-Shop De la Wii U Estarán pensados Para que dure más La batería Mientras la usas Portátil De ese rollo Que serán todos De y tal Y este Este es Parece un Indie Parece un Indie Tipo Darkest Dungeon Pero no sabría decir Cuál es ahora mismo Skyrim No han dicho nada Del Sonic Mania Tampoco Este es un RPG Que no sé cuál es Muchos RPGs Han anunciado Pero un montón El Just Dance Que ya se sabía Que iba a salir Lo anunció Ubisoft En el E3 El año pasado Este tampoco sé cuál es Es de chinos Ahí Me parece Una especie De De juego De estrategia Raro Y eso no sé qué Era como un Mii Cayendo Me imagino Que habrán seguido Con los Mii En el tema De De la interfaz Y todo eso Seguirán existiendo Los Mii El FIFA Que será Esto será De otra consola Que le han enseñado aquí Porque Bueno Y este de la caravana De los Jacks No sé cuál es Tampoco Pero tenía buena pinta También Este es El de los chinos Son los chinos No sé No sé qué juego es No sé La duntería Esta del Undo Switch Esto no Es el Street Fighter Turbo HD Remix Es el Street Fighter Turbo HD Remix O sea Está confirmado O está aquí Puesto Porque Porque le gusta Capcom Salir No sé Este de el Que ya lo tengo yo En la Xbox 360 Hace casi 8 años Pero bueno Bomberman ¿No? Puyo Puyo Y esto no sé lo que es Son dos piezas Que nos enganchan Piezas haciendo Sexo raro Minecraft Que me ha sorprendido Cuando lo he visto antes Digo Oh Minecraft Pero claro Normal es Minecraft Minecraft Edición consola En portátil O sea No Pocket Edition Edición consola En portátil Ahí salen Los osos polares Que son de las últimas Actualizaciones ¿No? Del Minecraft No sé Es un poco raro Que tienes Minecraft Un juego que ha vendido Millones y millones Y Todavía hoy Hoy en día Tiene muchísimo hype Y lo ponen aquí En una esquinita En un trailer En lugar de Decir Y tenemos aquí A James Bertzen El diseñador de Minecraft Y que hubiera salido En lugar del Sudagoichi Haciendo así Que hubiera salido Y le diga Vamos a traer Minecraft A la Xbox A la Xbox A la Switch Y todo el mundo No sé Supongo que como Minecraft Ahora es de Microsoft Tampoco le querrán dar bombo Se la habrán ofrecido A lo mejor Este es el que estaba hecho Por Tequila Works ¿Cómo se llama este juego? Si yo también he pensado Que era el Destiny Warriors Pero si te fijas Vamos a ver Si vamos a verlo otra vez Si te fijas Era muy rara La La interfaz Era como si estuvieran Luchando dos líderes Ahora lo vemos otra vez Este es el de Tequila Que es el Que es como una imitación Del Shadow of the Colossus Más el Zelda Es una especie De juego interesante Este de Snowboard Y tal No sé cuál será Puede ser el que anunciaron En el E3 De Ubisoft Que era de Deportes Extremos Y que decía Que iba a ser la hostia Pero no sabía muy bien De qué iba Este es el Fast Racing Neo Bueno Creo que es el Fast Racing Neo Por la pinta que tiene Que está ya en la En la E-Shop De la Wii U Así que bueno Será un port El Arm Mario Kart El port del Mario Kart Tiene todas las cosas Que le faltaban Por lo visto Al otro Mario Kart O sea Tiene los personajes Que faltaban Pistas que faltaban Y El modo batalla Que no tenía Pistas exclusivas El modo batalla No sé Va a estar mejor Este Mario Kart Que el Y el Mario Kart 8 Pero bueno A ver si Vemos a los chinos Otra vez Va a ser un rollo Ahora Pasar hacia atrás Este Si que puede ser El Destiny Warriors Pero si hubiera sido Un Destiny Warriors No lo habrían anunciado En condiciones Quiero decir Han anunciado El Fire Emblem Warriors Es un poco En plan Vale De que vamos a hacer El siguiente Warriors Pues de otro juego Tipo de espadas Pues Fire Emblem No tenemos otra cosa Buena pinta El Mario Splatoon Se ve que La geometría Por ejemplo De los árboles Tiene más detalle Que el de la Wii U No se ve mucha diferencia Tampoco Que también es normal Que los primeros juegos De la generación Se vea poca diferencia De unos a otros También va a ser Combatible con los Amiibo Esperábamos que sea Que se anunciara El Smash También Y no han dicho nada El Smash Ni nada ¿Veis? Eso es lo que decía A ver Yo no soy experto En el Destiny Warriors Pero La tontería del El Just Dance Tiene que acabar Ya veis Esto lo que decía Está como Como luchando Aquí líderes Ahí con Con energía Y diciendo ¡Objection! Y diciendo Tus chinos Son peores que los míos Súper raro ¿Veis esto? Que se ve aquí Que están como Que es como un RPG Están como luchando De fondo Pero se ve aquí Los stats No sé si el Destiny Warriors Es así Que yo sepa El Destiny Warriors Es el plan arcade ¿No? No estoy No conozco Todos los juegos Del mundo Y aquí se ven Los MIS Una especie De minijuego No sé si esto Será el menú De la consola O qué Esto ¿Qué puede ser Con los Jax Y la gente Viajando? Se hablaba también De que podría haber Un Pokémon Se hablaba de que Podría haber Un Monster Hunter No se ha visto nada Sí puede ser El Destiny Warriors Perfectamente Y yo no estar En la onda De los juegos Y tal Que también puede ser Bueno A Chachaprucat Bueno Lo que he dicho antes No ha sido No ha sido muy hype La presentación Esperábamos que Fuera más Sí Pero bueno El normal ¿No? Había mucho Mucho hype Estaba todo el mundo Muy Con el hype Muy subido Mira Puyo Puyo Tetris Mira ¿Ves? ¿Por qué no han anunciado Estos juegos En la En la presentación? Joder Puyo Puyo Tetris Tío O sea Ha salido el tío De SEGA Diciendo Nos gusta mucho La Switch Y vamos a hacer juegos Para ella Porque hubiera enseñado esto Ok ¿Cómo se juega esto? O sea Unos están jugando En modo Puyo Puyo Otros están jugando En modo Tetris Va cambiando Mientras juega Son los dos Las dos Sagas Más clásicas Y más conocidas Del universo ¿Ves? ¿Por qué no ha salido Esto en la presentación? Joder Super Bomberman ¿Por qué no ha salido Esto? En lugar de Está guapísimo Marzo Y no lo sacan Y no lo sacan en la presentación Y sale en marzo ¿Pero qué me estás contando? Nintendo Tío No sé No sé Me está dando Cosa Cerrar el vídeo Porque están Anunciando juegos Sonic Mania Sonic Mania Sonic Mania Que no estaba confirmado Para la Switch Pues aquí está Y no ha salido La presentación ¿Por qué no sale esto? Cuando ha salido El tío de Sega Hablando Que no se ve nada Del juego O sea Solo se ve Que es Sonic Mania Y que va a salir Este año Pero vamos O sea Enseña esto Tío ¿Por qué no enseña? Es que Me está Esto tenía que haber sido La presentación De la Switch Esto Luego Y ahora Otro Y otro trailer Y ahora Otro Y aunque Nintendo Así es Nintendo Bueno ¿Qué me va a hacer? Sí Pero La cosa es Que el hype Ya lo tenían El hype Estaba Para explotar En el momento En el que El contador Llegaba a cero En la presentación Y ahí tenían Que haber sortado Todas las bombas De golpe Y no ha estado Mal la presentación Pero Me está diciendo Que están Estos juegos Están hechos Y van a salir En marzo Y no los enseñas Tío O sea ¿What? La primera impresión En la que cuenta Aquí Y en todo O sea En los videojuegos Y en todo La vida Mira que tiene buena pinta Sony Mania Que tiene una pinta Que te cagas Bueno Por lo menos Ya está confirmado Para la Switch Que quieras que no Pues es un plus Voy a seguir Dándolo a refrescar Porque me van a Seguir anunciando Juegos Que no me han anunciado Han resubido El trailer Del Mario Kart 8 Igual El que ya estaba Subido antes Estaba mal Ah no Este es el que se ha Este es el que se ha visto Ya No sé Mario Kart 8 Tío Y claro Ponen el modo batalla Porque era lo que le faltaba Al Mario Kart 8 Original Que no tenía modo batalla No sé Bueno Puyo Puyo Tetris Tío Dos de los juegos Más conocidos De la historia Que han vendido Millones y millones De ejemplares Ponlos en la presentación Vale Que luego es un minijuego Pero ponlos Antes del Zelda Ponlos ahí En ese trozo Que han puesto El trailer ese Que he estado yo parando En ese trozo Pon estos trailers Joder Yo que sé Igual han tenido algún problema Con las licencias O lo que sea O no han querido poner Como digo No han querido igual Poner juegos Que tengan pinta De que no sean De next gen ¿No? Para que no De la impresión De que No sé Yo que sé Vamos a ver Si en el de Nintendo Europa han puesto Alguna cosa nueva Mira es Mercenary Saga 3 Eso Vale Hace 14 horas Esto por lo menos por aquí Yo quiero ver la presentación De los bichos Digo Otro juego No han anunciado Pero era Era uno De la ESO Que salía esta semana Vale Otra cosa Igual no han dicho Si tendrá consola virtual Si Serán Algunos de los juegos Que ya te has comprado Compatibles O más baratos Que Yo creo que Para salir Dentro de dos meses Todas esas cosas Las podrían decir ya Igual hacer un Nintendo directo Dentro de una Semanas Pero vamos Si quieres que la gente Si abres las reservas El día 20 Y quieres que la gente La reserve Tienes que contar Todo eso Porque No lo primero que he dicho El online va a ser de pago Dentro de unos meses Y tú Vale GG Pues ya ha empezado mal La cosa A ver que me ha pasado Crono un enlace Ah mira Retail edición Digital edición Vale Desde marzo del 2017 Pues muy bien No va a haber consola edición De Zelda Gran error No va a haber edición especial Por lo visto ¿O qué? Pues vale Ok Bueno pues la voy a ir dejando por aquí Parece que ya no hay cosas nuevas Me miraré El Treehouse Como dice Dora A ver que más cosas Nos enseñan de los juegos Tampoco me interesa Tragarme muchos spoilers Del Zelda Porque ya bastante Me he tragado con el trailer Que si te fijas en el trailer Se ven muchas cosas Pero bueno Porque Hubiera tenido una erección Más potente Si hubiera visto El árbol Deku En el juego Si Pero bueno Entiendo por qué Lo quieren poner Pero en fin No que lo pongan Porque quieren ipear A la gente Con la nostalgia Y todo ese rollo Pero Pero bueno Que también es normal O sea A ver No es una sorpresa Que salga En un Zelda El árbol Deku Si ya estaban los Colog Y es que estaba claro Pero bueno Me voy a dejar Además Me está cascando la voz Llevo dos horas aquí Hablando Como una cosa tonta Y nada más Gracias Dora Por pasarte Por el stream Y a los que os habéis pasado Y no habéis dicho nada También Y Y Y nada más Nos vemos otro Nos vemos otro día Un poco frío Me ha dejado Pero bueno El Zelda Es el Zelda Y A los fans de Nintendo Que eran A los que no No eran los que No la tenían que vender Se lo tenían que vender A la gente Que no es fan de Nintendo ¿Sabéis lo que quiero decir? Esto fuera Y Ha sido un caso de error Ha sido un caso de error No lo han intentado vender A los fans Y no hacía falta Pero bueno Un abrazo a todos Nos vemos en otro Stream Y Lo voy a recibir al YouTube Así que A todo No lo no Gracias.